Con el hashtag FuerzaFuerzaNil desde el río Meléndez aquí en Villa Carmelo Hoy primero de julio de 2024 Vamos rumbo al pueblito de Villa Carmelo Vamos a pasar por la Pachamama y saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé Con Díctor, con Sara, Muñoz, con Ani Ya no nos resta por saludar a Ani Dilseman, a Ana Andreas A María, Cristian, Sara Solarte, Pilar, Miguel, Kevin, Richie Vamos rumbo al caserío de Villa Carmelo Con amenaza de lluvia este lunes festivo 1 de julio de 2024 Estamos recordando al ambientalista Jaime Monge Que fue el fundador de la Pachamama Recordamos las faenas con Jaime aquí En este hermoso espacio de Villa Carmelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!